En estos instantes se abren los cajones y los 13 aspirantes están corriendo ya este premio Antonio Blasco. Corren Abid, Julio César, Subsu, el profesor Endicott, Fines, Fully River, Lugones, Panchito, Jazz Girl, La Pantera Rosa, Seafairi y Chicago. Atención porque precisamente el único dos años representante de la carrera, el número 13 de Chicago ha cogido la cabeza. Primera posición Chicago por tanto, segundo puesto para, observamos el número 12 de Seafairi. En tercera posición el número 3 de Subsu, cuarto puesto para Julio César, quinta posición para Fully River, sexto lugar para Abid, un poquitín más atrás Lugones y el resto de los aspirantes a la victoria. En plena curva ya, primer puesto para Chicago, segundo Seafairi, tercero Abid, cuarto Subsu, quinto Fully River, sexto lugar para Julio César, detrás Lugones, un poquitín más atrás intentando meterse en Fines. Atención que también viene Jazz Girl, Panchito y el profesor. Y en las últimas posiciones La Pantera Rosa y Endicott, van a entrar en la recta final, Abid se ha abierto, Abid a la izquierda de la imagen, por la derecha con chaquetilla clara viene el número 13 de Chicago. Detrás la doble representación de la cuadra Machín, Abid viene por todo el exterior, atención que puede haber una emocionante llegada. Primer puesto todavía Chicago, segundo lugar, ahora para Abid, tercer puesto para Lugones. Atención que se mete Subsu ahora con chaquetilla verde por el interior, Abid, Chicago, Abid, primera posición, Abid puede ganar, el número uno de Abid de la cuadra Edith va a conseguir la victoria. Abid, ganador, segundo puesto para Chicago, tercera posición en fotografía, quizá para Lugones. Gracias.